No puede entrar, eh Con el sigue No La lío ahí, voy, voy, voy Otra de ellos Tírate, cabrón, tírate, guachín Dios, va a ser inútil ¿Dónde vas? Voy, voy, voy ¿Qué hacemos aquí, cabrón? ¿Y qué hago si no llego? Vale A por la Morgana ¡Barón! 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 Un super low, o sea, viene que hay que nos mata a todos Eh, te lo juro, tira a ulti, ¿vale? Ahora, ahora, tres, dos, uno, go Qué bueno, eh Eh, buena, buena, buena Es buena Sale bien, sale bien No iba a salir bien igualmente, creo Antonio, me tienes que estar Llega el timo, llega el timo, llega el timo No, mira, tira el ulti, no se que Voy 3-10 por tu puta culpa En plan, tírate, 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 tírate Tírate, 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 tírate Tírate todo el rato, corre Esto ya lo vimos el otro día, ¿no? Vale, estamos probando un nuevo programa de grabación, chavales Vemos aquí, una increíble jugada de Antonio, señores Esto es lo del otro día Me da igual, no pongo nada Se ve acorralado y dice, qué hacer, qué hacer Voy a hacer da plays con Yasuo Da plays Da plays Vamos, da plays Da play Y esta partida acaba en Ocha, escucha Esto es el mejor vídeo que he visto en mucho tiempo, eh Se hace una doble Pasa al final del vídeo Y ganamos la partida, chicos Venga, para más vídeos, dale like 40 segundos Sube un vídeo de 40 segundos Con su santa polla, loco Y poco más chavales Si os ha gustado este vídeo Dale like, favoritos Un saludo, hasta la próxima Adiós A todos sus cojones Hostia, voy a tener que subir esto yo, eh Lo de la like es para chavales de comer aparte, ¿sabes? Por eso vamos a hacer nuestro propio equipo De los come coños 3000 El pushy destroyer Eh, ¿es una cerveza? Coca-Cola, estuma Un lusty Pushy destroyer, ¿no? Pushy destroyer, Antonio en top Yo le voy a robar a… Eh, escucha Le robamos a Janice Antonio Sí, hombre José, ya te puedes ir preparando Ya puedes tener dinero, hijoputa Me va a gastar todo ¿Qué ojo Antonio? Me va a quedar un puto nido Escucha Antonio en top A quita en mi Se viene ¿Qué es esto? No sé si eres consciente de que muchos de los padres que nos están viendo en este momento Van a conocer, te van a poner cara al chaval con el que sus hijos pasan horas frente a la pantalla cada día ¿Cuál crees que es la clave para haber conectado con tantos jóvenes? ¿Quiere ser mi waifu? ¿Entonces te hay por culo? No sé si eres consciente No sé si eres consciente No, no, no Tengo de culo Atención, 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 atención Atención Todos los intentos Todo, 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 todo Let's fucking go Madre mía Es un poco hinteada, ¿no? No hago nada, mi personaje no pega Qué raro Eh ¡Vamos padre! Vamos padre ¡Vamos padre! ¡Vamos padre! ¡Bum! ¡DRAGOOOOON! A ver va Me cago en sus muertos Y se ha llevado el dragón, eh Y ya en el difference Se ha llevado el dragón porque te ha matado tanto Si, mi ha pasado mi tonto En tu culo de monto ¿Qué pasa, mi tonto? En tu culo de monto Un momento ¿Qué es esto? Vulnerabilidad de las criaturas ¿Va a ser rollo Que, por ejemplo, el negro le joda al blanco o algo de eso? Voy de setas hasta el culo, ¿no? Papá cuencro, tienes más pelo en la barbilla Que en la cabeza ¡Antonio! Aquí, gente, cuidado, eh Aquí están pasando cosas, eh Están pasando cositas, eh ¡Pero vamos a ver! ¡Me cago en la puta que parió! Sé uno cien por cien ¿Dónde está Antonio? Antonio WhatsApp Antonio, me cago en tu puta madre Como me vas a matar el primero Que no estoy jugando en todo el día No te vuelvo a invitar, eh Suérvete, niño No te más más Siempre tú más más ¡Jajaja! ¡Te más más más! Yo Ese soy yo Intentado subir a Platino Siempre tú más más ¡Te paso! ¡Sable! ¡Sable! ¿Qué creo? ¡No, no, no! ¡GONTADO! ¡Ve con todo! ¡Ve con todo! ¡Ve con todo! ¡Ve con todo! ¡Ja, ja! ¿Qué coño? ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Pero qué es este juego? O sea ¿Qué coño ha sido? ¡Ja, ja! ¿Qué coño ha sido eso? ¡Ja, ja! Me cago en toda mi putísima madre Aroba Riot Games Panda de mamarrachos Hijos de la gran puta Viva Blizzard Haré todo lo que esté en mi mano por revivir el Overwatch 2 y pondré todo mi empeño Capacidad Capacidad Me cago en toda mi puta madre, tío ¡Qué puto juego de mierda, tío! ¡No hay puto evento! ¡No hay nada! ¡No sacan nada! ¡Y encima va mal! O sea ¡Pero de Grefg! ¡De Grefg todos los días! ¡Tornada de la skin de Flash! ¡De Hulk! ¡De Peperoni! ¡De mi puta madre! ¡Que es más puta que las gallinas! ¡En LOL no hay nada! ¡Y se peta, tío! ¡No hay nada de juego! ¡No hay nada de juego! ¡No metes nada nuevo! ¡Y se peta! ¡No lo entiendo, tío! ¡En Fortnite sale J-Baby bailando con seis putos osos pandas, tío! ¡Eh! ¿Qué ha pasado? ¡Que te ha metido la bola! ¡No, no, no! ¡Le ha pasado algo a la cámara mía, eh! ¡Ha pasado algo raro, eh! ¡Qué ha pasado! ¡Qué ha pasado! ¡Tú no sabes con quién te estás metiendo, niño! ¡Muere! ¡Pum! ¡Pum! ¿La han matado? ¡Vikingos! ¡La mejor serie del mundo! ¡Vikingos! ¡Puta mejor serie! ¡Vikingos! ¡Me encanta esa serie! ¡Vikingos! ¡La puta mejor serie! ¡Ese me me da un de cojones salido! ¡De un pipa! ¿Qué es eso de Juanito? ¡A ver! ¡Qué puto asco, Juan! ¡Juan! ¡Eres un hijo de puta, Juan! ¿Qué es esto, cabrón? ¿El after-kun? ¡Pollito con papa! ¡Eso me gusta a mí! ¡Esto es vida! ¡Lo demás cuento es chino! ¡Los kangos! ¡Hostia! ¡La tía esa! Bueno, al final... No, y creo que no se viene dentro, al final, eh. Mañana hablamos de ello, no os preocupéis. O tiro un gachapon. ¡Go! ¡Qué viejo, viejo! Repent. ¡Puta madre! ¿Qué ha pasado? ¿85 pavos? ¿What? ¿Os has escabado todos? ¡Vas a salvar al pajador! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! El palazo que vende. Me siento totalmente frustrado. He comprado la televisión serie 800 no sé qué, Crystal. La compré por estar tranquilo con una televisión de prestigio, pero me tiene aburrido. Aparece el letrero de Aceptar Cookies. Señores, solo quiero ver la televisión. No quiero, por favor, diga cómo a desaparecer. Exactamente, déjelo voluntario, gracias. Bueno, es que esto es de coña. O sea, esto es para comer, o sea, para echartele de comer aparte. No tiene que ver con la puta televisión. Los cookies. Bueno, pues si no te gustan las galletas, te haces un colacao, crack. La televisión se apagó de golpe. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué tal está la televisión? Los colores, qué rápido de respuesta las aplicaciones. Me suda la polla, que se te apague, que se te caiga al suelo. Que venga tu vecino y le pegue cuatro patatas y no aguante. Loco, ¿qué tal está la tele, coño? No, por favor, pero lo puedes decir. Putos moobers de mierda, cabrón. Mira las hostias que pega, eh. ¡Se muere! Mentira. 100k. ¿Cuánto he metido? ¿Cuánto he metido? ¿Cuánto ha sido? ¿Cuánto he metido? ¿He metido 100k? No, no. ¿Cuánto ha sido eso? 240k solo. ¡Quiero clic de eso, por favor! ¡La lución, por favor! Voy a palazo, ¿no? Un duelo uno para uno, eh. ¿Quieres que te lo explique? Te lo explico. ¡Oh! ¡No te creo! ¡Si no se ha movido nada! ¡No te creo! ¡Qué cojones! ¡Oh! 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 ¡Oh, Dios mío, Antonio! ¡Qué, qué, 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 qué! ¿Qué está haciéndolo? ¡Toma! ¡Pareado! Me ha marcado, eh. ¡Pareado, pareado! ¡Ha llegado! ¡Padre, padre, padre, padre! ¡Han tocado, miradlo! ¡Cojones, el puto juego de mierda, macho! ¡Porque le he costado a Tiron, hombre! Me comprometo... ¡No jodas, coño! Me comprometo desde aquí a hacer unos pasitos de breaddance cuando me mude y tal lo puedo hacer. Pero se puede hacer... ¡Si! ¡Si!